Música Eso es otra mañana por la primera plana Pero lo graba, también lo graba este pana No me importa como quiera lo hago en la madrugada Estoy buscando la manera de despertarme en el rap De hacer lo que yo quiera, de lograrlo al rapear Y de buscar una manera de conectar todo Y que quede bien cuadrado, bien medido Y hecho así a mi antojo No recojo MCs que están quedados en el limbo Yo digo lo que quiera y como quiera, si es lo mismo Me mantengo coherente con lo que pienso y lo que escribo Por eso en verdad nunca me enredo cantando en vivo Cantando en vivo, es verdad, yo bajé sin coche Tú lo haces de madrugada y yo aquí a las 8 de la noche Normal aquí enfrente de los pana Si, tú entendiste, lo están grabando y esto es Villahuana Escrito Rey City, donde bajé, con mi pan están Ahora díganme donde que están, lo que se pasan Yo nunca le vi, soy más fuerte que una Night Vision Y me gustaban por pila los parties de Fusion Rose Que se hacían allá, allá en el conde, pa' abajo Tú entendiste, te cruzaste, 24 tajos Por Pariguayo en fote, el que se cruce con la ganga más fuerte You know me, compay, somos demasiado fuertes Ya tú entendiste, el tipo sigue con las rimas La luz me da en la cara ¿Quién es ese? Pa' agarrarlo entre dos y darle una tunda Por Pariguayo Porque en verdad hace rato que lo quiero convertir en guayo Él se pasó en el megacentro, Tato, no pasó nada En verdad, a tapar de cotorra tuvo que copiar Soltala por ahí, hace par de chistes Por eso hay que mangarlo por comediante Y también por buitre Ya tú entendiste, sigue el tipo haciendo la ronda Dando la tunda Mi hermano, dime, va a entrar, que lo que tú te rotonda Ok, yo voy a entrar Él dijo que la ronda Yo vengo de la chulchilis, vengo a seguir la onda Tú sabes que es lo que es, bebiendo el romo con Coca-Cola Estamos tripeando el mundo como en Roca en Rola Demasiado bacano es el meneo Yo vengo de hardcore en su radio Y te lo creo que estamos improvisando Tú vicas que es lo que es, estamos tripeando el mazo Estamos bebiendo, ve como es Estamos tripeando, estamos improvisando Y le estoy soltando la rima a Promise Me estoy sofocando Se está sofocando Y yo lo auxilio Vengo en auxilio porque es mi amigo Entonces sigo improvisando de una forma natural Porque tú sabes que Promise no se puede parar Y comienzo a improvisar Esto es así Mientras Bolanco está asentando y diciendo que sí Con el D, mientras yo rimo Y tú sabes que en esto yo nunca lo escatimo Y sigo tirando rima Que viene con mi bandera Y tú sabes que Promise no va a ceder No va a retroceder No puede perder Porque ganar es mi logo Lo entienden bien Es ponlo duro Otra vez Somos oportunos No inoportunos Tú sabes que en esto calculamos Nadie puede meterse con nosotros hermano Porque tú sabes que en esto somos demasiado alcohol Demasiado alcohol Demasiado alcohol Demasiado alcohol Demasiado alcohol Oye Dale, dale Soy inoportuno como cuando se cae un empate de noche Allá adentro pa' que el malo Wackensis Dímelo ahí Tipo de Cristo Rey Rompe ahí Rompe ahí Tendencia rap You know how we do Desde principio al futuro Dale tú Ok, dale tú El tipo dijo que él era instantáneo Yo espontáneo Tenemos que desbaratar 24 cráneos Con la cotorra que inventamos en cada segundo El tipo se fue Loco, no fue mi intención Te hundo Normal Con una rima El tipo se dio que tose En verdad Fue que lo debarate con un crossover en la pose Sí, cuando estábano en la cancha Mientras que yo con mi cotorra y pico A cualquiera lo dejo y no doy revancha Oye, que lo que En esto soy el negro del yin yang Lo mataste con un crossover Y no sabes ni si a un one Así que lo hacemos Cuando estamos improvisando Con la cámara O sea, nosotros nos están grabando No tenemos el microfón Pero tenemos el pasofón Tú el que nos tire Le damos de trompa con un peñón Está improvisando de verdad Y yo digo la verdad Porque yo en el rap A mí me pueden llamar al papá Estoy improvisando Yo no copio Yo no le copio a nadie Pero tú el que me tira De una vez Le tiro y le saco el aire Le saco el aire Tú improvisas Principiante Vente la bola Y si le topa a la roganate Con la cotorra que yo tengo En verdad te la bebiste Y no estamos en gente De que vamos a la party Tú, de que que chiste Estamos en vainas bacanas Seguimos con la grabadera Y no estamos en radio Que dígale Vaina de que fue el caramera Estamos en vainas a alcohol Bien underground Desconectado del caco Soy yo el del trompón de cuidado El que habló ahorita De la vaina No estamos en ti Te tumbé En verdad Sigue improvisando El que no es de DBC Dígase AC1 Mamen Ya tú me entendiste Que es lo que AC1 No, nunca manito Eso es verdad Porque con gente como tú Yo lo evito Porque puede ser Que con dos cotorras A ti fácil Te mastico Y te rompo Y te 24 pedazos Mamen No me hagas quillar Y después te lo encuentro Termas de comer Que ya en el 5 En el 5 están cogiendo cedula Pero como quieras Oye que lo que Ya 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 me el bí Que llegue con mi bí Todo Con mi bí Oye que lo que Es verdad gente como tu cualquiera lo odia porque hablan mierda osea rapean parodias No me hable de eso, habla vaina de verdad, yo soy el tipo de la resistencia rap Tu me entendiste lo que te dije, no es cotorra, manin, me quillan como dice el 8, insible en bling Oye que lo que es, sabe que lo que es, soy sellayín, pero como quiera tiene la cara como un puyín No me hable porquería, yo soy quien safina, hablando de mierda y tu amor con letrina Así que lo hacemos, mato a la vecina, y si tu me tira te pongo a correr de aquí a la esquina De una vez, corleta y sin peñón, yo soy el sensei en eso, yo soy el don Es verdad, tu eres el don, y rapea como nena, hablando establa y nunca han visto una chilena Sé lo que está diciéndote pana, compay Tú quieres que te mande al coño de tu maíz Oye, compay de cotorra de la mía, esto es disparate Que lo que es, no sé por qué es tu amenaza Ahora vamos a rapear por el segundo, por el rato Uno tú y después yo Uno yo y después tú Vamos a improvisar Oye, 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 que lo que es Oye, somos yo, manin, somos yo Oye, que lo que es Oye, que lo que es, radio rap don en la casa Yo tú sabes como lo hacemos Y si igual resistencia rap en la avenida Así es como lo hacemos, you know Oye, cuando Yo voy a tirar una sola arena, verás que nunca fallo Somos raperos Juan Labón, no raperos René Fiallo Estamos en serio diciéndolo Con los misterios, revelando lo que sea Rap aquí en estéreo Crono, etéreo, la gente de hardcore en su radio Haciendo lo que sea, sacando yo, ser extra radio Fuera de la capital, fuera de nuestra zona Decimos lo que sea, como quieres, matamos monas Claro que sí, vengan todos en carabelas como Colón Y verán que salen fuera del hardcore Sufrirán del colon Es más, tendrán agruras Cuando verán que el hardcore se complica con la negrura Venimos aquí subiendo temperaturas El flow perfectamente, verás que hasta romper la dentadura Dempsis que nunca vieron propia cortadura Decidos así, que vayase todos de Extremadura Eso es bien lejos, para los que no saben Busquen su atlas Entiendan, el Jepa no es solamente que mata Que roba, que tiene, que tiene la cadena Que lo bling bling de mi pana Ustedes en verdad me dan pena Están sacando pagar ese de jifes de disparate Y en verdad mi pana, nada de esa vaina me sofoca Yo tengo el Jepa perfectamente aquí Y te colocas en otro plano existencial Forma de mentar La madre que uno dice, ni en verdad no está de nada Yo no voy a pagar entrada para que tú me la mientes Déjate de eso y si esto te crees pues te mientes Tú mismo te engañas El Grea quiere rapear Es más, mi línea ahora la voy a terminar Aniquilar el Grea ahora rompe con la gorra De animal que tiene un pico para poder cortar Dale, dale pa' allá Oye que lo que es Somos más puros que el Wilkes St. Pampe Si te pone en verdad te damos como un maldito sniper Yo improviso y también tengo cotorre en mi mente Y no te pases porque a ti te partimos aquí en este coro los dientes Estate quieto Que tú, tú no sabes quién soy yo Yo agoté una en bicicleta y todo el mundo dice Oye que lo que es mi pana conmigo No te pases, no me vas a borrar de machetazo Pero hoy te inventa la macate Oye que lo que es Estoy improvisando Nadie sabía que yo se ve esta vaina Pero la están macando Están mirando que todo el mundo está beceando Él tirando el beat Y yo sigo rimando Dos cámaras a mí me están grabando No sé qué hacer pero me doy un trago Estoy cagando No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago No sé qué hacer pero me doy un trago Gracias.